¿Qué más quieres de mí? ¿Qué otras cosas mejores? Padre mío, lo que me diste en carne, te lo devuelvo en flores. Estas cosas comprende, ya no puedo callarte. Yo, como el alfarero, con su arcilla en la mano, lo que me diste en barro, te lo devuelvo en arte. Creo ya, ves claro, por qué levantar puedo. Este lodo animal, espeso de pensar. Siempre habrá un alfarero, con su sueño en los dedos. Padre mío, el agua que me diste venía de una oscura profundidad de vida. Pero como los ríos primeros de la tierra, aquel goterón mío se me llenó de altura. ¿Qué más quieres de mí? No pudo hacerse licenciado mi corazón desnudo. Era mucho pedirle. Padre mío, no sabes lo grave que es a veces un hombre que en el pecho le entierran viva a un ave. Quizá por eso aquello que me dieron horrible, preferí dar lo bello, diáfano para el trino, para los negocios bruto. Y este es el fruto. Un poco de ti y un poco del destino, que me puso en la mano lo divino con lo humano. Lo que en la carne hay, oscuro y perverso, te lo devuelvo en verso. ¿Qué más quiero? ¿Mi herencia? ¿Para qué, padre mío? Sabes que por mi herida de hombre sale un niño cantando. Lo que la tierra piensa, se hace voz en el río. Carta a mi padre, de don Manuel del Cabral.